Le vamos a dar a conocer lo que pasó ayer específicamente en esta área del Boulevard El Naranjo, específicamente. Estamos hablando de a eso de las 22 horas. Observe. Este vehículo tipo sedán viene de Bosque de San Nicolás ingresando al Boulevard El Naranjo, acá, e intenta cruzar hacia el área industrial de fábricas. Pero un motociclista que viene en su vía, en su ruta del Boulevard El Naranjo hacia Bosque de San Nicolás, acá está, no logra frenar por la imprudencia de este automóvil y colisiona en la parte trasera generando daños materiales y a la persona herida al momento de caer a la cinta asfáltica. Tanto la motocicleta como el vehículo sufrieron daños materiales. Pero observe, en este punto, a esta hora, es muy, muy importante que usted tome nota de que hay vehículos que transitan en este sector a una velocidad moderada. Seguramente, la persona intentó cruzar, pero no aceleró el paso, tomando en cuenta que la vía la lleva el motociclista. Observe. Intenta meterse, pero lamentablemente no acelera el paso y el motociclista, por intentar frenar, le derrapa la llanta de atrás y colisiona. Vea, ahí está. Ese es el accidente que quedó registrado ayer en horas de la noche en el Boulevard El Naranjo. Esto es el final del Boulevard El Naranjo, llegando ya prácticamente a un kilómetro de Bosque de San Nicolás, con dirección del Boulevard El Naranjo hacia Bosques, hacia Misco. Y este punto es específicamente donde están ubicadas dos gasolineras, una farmacia, un colegio y fábricas. Es una zona industrial. Acá, por lo regular, los vehículos van a venir a una velocidad de 60 a 70 kilómetros porque viene descendiendo de la montaña del Boulevard El Naranjo. Por esa razón, es muy complicado y muy difícil que usted intente cruzar en este punto si no le dan la vía. Ojo con esto, porque no es el primer accidente. Acá han ocurrido varios accidentes. De hecho, hace dos días le mostramos a usted un asalto en ese mismo punto de un motociclista. Motoladrones que bajaron específicamente al lugar y asaltaron a un motociclista. En este punto hay bastante iluminación, por lo cual no hay excusa que no vio el vehículo. El problema acá es que se intenta pasar contra la vía sin esperar que pasara el motociclista. Se observa claramente en este punto que el vehículo cruza a una velocidad moderada e intenta acelerar ya de último, pero el motociclista también intenta parar y ya no puede porque le derrapa la llanta. Obviamente, acá viene a una velocidad de 40 a 60 kilómetros. El impacto es precisamente en la parte de atrás del vehículo, vea, a un costado, del lado derecho del copiloto, de la parte trasera del vehículo tipo sedán. No sabemos realmente si la persona fue trasladada a un centro asistencial, porque el golpe, el impacto es muy fuerte, pero acá la recomendación es la siguiente. En este punto, que es una zona industrial, no hay semáforo, no hay semáforo, es una hora nocturna, 10 de la noche con 13 minutos, es un punto donde empieza a salir mucho trailer, porque es una zona industrial, mucho trailer con plataforma, por lo cual debe tener más precaución aún. Pero los vehículos que vienen ingresando, me imagino que el motociclista venía de una jornada laboral bastante larga, o era un repartidor de medicina, porque puede existir a esa hora un reparto nocturno. Pero el vehículo, vea, este vehículo viene despacio, pero el otro, lamentablemente, no se percata que el motociclista viene a una velocidad de 60 kilómetros o 40 kilómetros, en una pendiente, en descenso, hacia el boulevard Bosque de San Nicolás, terminando el boulevard del Naranjo. Por favor, acá han ocurrido accidentes fatales, mortales, pero acá la clara evidencia es esta, no hay semáforo, y dice alto precaución, ¿por qué? Porque la vía la lleva el motociclista, y el vehículo que intenta cruzar no se percató del vehículo de ruedas que lleva a una velocidad moderada. Los daños son cuantiosos, las responsabilidades son claras. Por favor, precaución. Gracias. Gracias.